Muy bien, vamos a conocer entonces la segunda parte del porqué varias elecciones visten de un color y su bandera es de otros colores, seguramente varios, todo eso tiene un porqué antes que nada recomiendo ver la parte 1, esta es la parte 2 y vamos a comenzar por Venezuela bueno Venezuela sabemos todos que los colores de la camiseta son los colores heredados de la gran Colombia del siglo 19 que abarcaba no sólo Colombia sino también Ecuador y Venezuela además de Panamá y demás que tenían el color amarillo azul y rojo como simbólico una vez que Venezuela se había independizado necesitaba un color de camiseta que los diferenciara de sus pares comenzó usando una camiseta muy informal de color blanco con botoncitos pero después para profesionalizarse tuvo que conseguir otro color y lo hizo gracias a la guardia nacional que viste de vino tinto en Venezuela la famosa camiseta vino tinto surge de ahí y hoy es una de las más bonitas que tienen las selecciones volvemos a Europa y vamos a Irlanda del Norte, sí del Norte, no es la selección de Irlanda que viste de verde habitualmente, es Irlanda del Norte que tiene esta bandera pero también viste de verde que como se puede ver no está ahí. Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido que tiene esta bandera que se ve verde y tampoco aparece el color verde entonces porque Irlanda viste de verde muchos decían en su principio que era porque a la isla de Irlanda se la conoce como la isla esmeralda gracias a sus paisajes verdes pero en realidad no tiene nada que ver sino tiene un significado más religioso los católicos históricamente son identificados con el color verde mientras que los protestantes con el naranja por eso la bandera Irlanda es así. Ante una mayoría de presencia católica en Irlanda del Norte se adoptó el color y se respeta aún hoy en la camiseta de la selección. Vamos a África para conocer el primer caso y es el de Ghana. Este caso es particular y los datos son hasta ahí todavía dudosos. Esa es la bandera de Ghana y esa es la camiseta de Ghana. Como ven viste de blanco y no aparece el blanco en sus camisetas. En realidad cuando Ghana era una colonia inglesa era conocida como la Costa de Oro. Costa de Oro jugó su primer partido oficial contra otra colonia que era la colonia de Nigeria. En ese momento usó una camiseta blanca simplemente porque era lo que había más a mano. Además como son conocidos ellos las estrellas negras gracias al símbolo que en su bandera el blanco resalta mucho esa estrella que aparece en el pecho aún en el día de hoy. Ese color nunca cambió. Además tengamos en cuenta que los países cercanos a Ghana tienen casi todos los mismos colores en las banderas y entonces es muy difícil una indumentaria que los diferencia. Ghana sigue al día de hoy vestido de blanco. Pasamos a Asia y nos vamos a ver a la selección de Kuwait. Selección poco conocida si bien jugó un mundial el de 1982. La selección de Kuwait tiene esa bandera. En realidad el país Kuwait tiene esa bandera y la selección viste de azul. ¿Por qué? Porque el apodo es la ola o la marea azul. De ahí que en su camiseta titular tenga ese color y no los de la bandera nacional. Este es el modelo del 2018 y la verdad que es una belleza. El apodo tiene origen en las grandes y hermosas costas que tiene en Kuwait que dan al Golfo Pérsico. Esta es difícil. Volvemos a Oceanía y nos vamos a las Islas Cook. Las Islas Cook tienen ese diseño clásico de las banderas de Oceanía con la bandera del Reino Unido en un rincón. Como es la camiseta de la selección muy parecida a la de Australia pero no tiene nada que ver con las plantas en este caso sino con la bandera antigua que fue la que se usó entre 1973 y 1979. Todas las selecciones de las Islas Cook visten de verde con algunos ribetes amarillos. El verde representaba la vida y el crecimiento continuo y el amarillo representaba la fe, el amor y la felicidad mostrado por los habitantes de las islas y además había un círculo que representaba la unión de cada una de esas islas y de cada uno de los habitantes y de la tierra. Lástima que en el 79 se cambió. El caso de Yemen es algo particular. Esta es la bandera y esta es su camiseta. Por lo que ven no tienen nada que ver. Pero acá hay algo también religioso, algo histórico. Tienen los colores panárabes que son el rojo, el negro, el blanco y el verde así como el resto del mundo árabe. Se lo llama así por ser usados por el rey Ijaz en la bandera que enarboló durante la llamada rebelión árabe contra el dominio turco en 1917. Casi todos los países árabes tienen esos cuatro colores. El blanco se considera el color de los almohadones de Mahoma. El rojo siempre ha sido el color de los guardianes de la meca, los hachemitas. El negro es el color que cubre la caaba, la piedra negra objeto de venenación y peregrinación en la meca. El verde es considerado el color propio de Mahoma por ser el de su turbante que agitaban combate para animar a los suyos y es el que comúnmente se identifica con el islam. Así todos los colores panárabes están representados en Yemen, algunos en su bandera y otros en su camiseta. Igualmente es polémico lo de los colores porque cada uno viste a Mahoma según su propia historia. Este es el Mahoma al que estamos más acostumbrados. Conozcamos ahora la selección de la India británica. Muchos saben que la India juega al fútbol pero casi nadie sabe el color de la camiseta. Esta es la bandera de India y si bien la rueda normalmente aparece en color azul, la camiseta azul y celeste nada tiene que ver con ese diseño de la insignia. ¿Por qué viene en el azul? Hay una teoría que dice que es gracias al apodo los tigres azules pero en realidad nada tiene que ver porque el apodo vino mucho después. Está asociado con el origen de la India que fue una colonia británica, la bandera británica es azul y de ese color se tomó el color que históricamente acompañó a la selección de India. Un detalle aparte, esta es la camiseta atigrada que diseñaron para la última copa asiática y honestamente es hermosa y muy original. Volvemos a Europa y nos encontramos con la isla de Chipre. ¿Por qué Chipre viste de azul si la bandera es así? En realidad es la única bandera de país que tiene la silueta, el contorno de su territorio en la bandera, algo que me parece la verdad muy bello y muy original. Además están las ramas de olivo que simbolizan la unión de la población. ¿Por qué viste de azul si el color azul no aparece en esa bandera? Porque vamos a ver cómo eran las banderas antes de Chipre. Esta es originalmente la bandera de Chipre entre 1881 y 1922 con una C, una H y una C. De ahí proviene el color azul pero no el de la camiseta porque la camiseta se basó en esta otra bandera que fue la de la colonia británica de Chipre entre el año 22 y el año 1960 que es cuando Chipre empezó a jugar como selección. Y vamos a terminar con esta situación también es llamativa. La selección de fútbol de Nueva Caledonia que está en Oceanía es un equipo realmente muy débil si bien ha tenido pasajes de buen fútbol alguna vez. Si no me equivoco creo que estuvo por encima del top 100. En algún momento llegó a estar 95 en el ranking FIFA. Igual todo lo de ranking FIFA es bastante discutible. La camiseta actual es roja pero simplemente es un modelo. Normalmente viste de gris y de rojo. ¿Por qué viste de gris y de rojo con esta bandera tan llamativa? Porque son los colores de la federación. Este es el escudo que tiene la federación de fútbol de Caledonia. Y así vamos por concluida la segunda parte de este vídeo. Gracias por haberlo visto. Ya sabe todos los viernes historias infaustas y cuando pinte alguna miscelánea así de fútbol como este vídeo que tuve ganas de hacer. Así que un saludo a todos y gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.